Dicen que ya no eres igual, eso llega a tus oídos, que te estás quedando atrás y ya no eres un chiquillón. Dicen que no quieres cambiar, parece que te gusta estar perdido, perdido. Dicen que te han visto por las tardes, cantando por ahí, como si fuera el último día pa' ti. Dicen que no paras de fumar, parece que te gusta estar. Sabe el corazón que en el amor te puedes volver loco, perdido. Sabe que te puedes volver loco. Sabe el corazón que en el amor te puedes volver loco, perdido. Sabe que te puedes volver loco. Dicen que no comes nada de nada. Olvídate de ella ya, no mire más atrás. Dicen que a la luna no dejas en paz, parece que te gusta estar. Perdido. Sabe el corazón que en el amor te puedes volver loco, perdido. Sabe que te puedes volver loco. Sabe el corazón que en el amor te puedes volver loco, perdido. Sabe el corazón que en el amor te puedes volver loco, perdido. Sabe el corazón que en el amor te puedes volver loco, perdido. Sabe que te puedes volver loco, perdido. Sabe el corazón que en el amor te puedes volver loco, perdido. Sabe el corazón que en el amor te puedes volver loco, perdido. Sabe el corazón que en el amor te puedes volver loco.